cosas de otra manera. Y eso es para la política, pero eso es también para los medios, eso es también para los ciudadanos. Y por eso me alegro en poder anunciar en esta tarde, pues lo que vamos a anunciar con esta alianza. Pero yo diría que para hacer más formal el anuncio y dar los detalles, le pido mejor que venga a este estrado para poder formalizar el anuncio, le pido que se acerque y venga a este estrado al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que aquí nos acompaña, y que nos dará los detalles. Se la creyeron, se la creyeron, eso sí es un hit para mí que engañan a los periodistas 20 segundos. ¡No hay nada de eso! ¡No hay nada de eso!